Orpendelton dijo que nos recibiría aquí Miraré en la bodega Perder la familia suele dar sed Atención ciudadanos de Dangwall Muy bien Nos hemos librado de una mujer Y una noble nada menos Pero Boyle era una víbora Ayudó a lo regente a matar a la emperatriz No me da ninguna pena Has tenido una noche larga, Corvo Pero me temo que no ha acabado Hablock y Martin tienen preparado algo más para ti Les gustaría verte ahora En los aposentos de Hablock, sobre el bar Atención ciudadanos Se prohíbe el acceso a las calles Corvo, este es el momento Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto, Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda de las fuerzas que llevaron esta ciudad al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente ha alcanzado cotas sin precedentes Ha perdido el apoyo de los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado sin Sokolov que llevaba su sistema de seguridad Así que se ha rodeado en Danwell Tower de todos los hombres leales que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú te acercas Y todo depende de que tengas razón Piero te ayudará a prepararte Luego Samuel te dejará junto a la esclusa cerca de la torre La última vez que estuviste allí fue el aciago día en que empezó todo esto Ahora irás allí a ponerle fin Buena suerte, Corvo No sé qué más decir Nuestras esperanzas están en ti Hola cielo No sé si差 Peno No sé si No sé No sé No sé No Okay ¿Necesitas que te cree algo? Haré cualquier cosa. O casi. ¿Necesitas que te crees? ¿Listo para el enfrentamiento? Hay que ocuparse del Lord Regente. Ya es hora. ¡Hemos llegado, Corvo! Tus últimos recuerdos de Dawnwall Tower no serán muy agradables, ¿no? Quizá los de ahora compensen lo de entonces. Tienes una pequeña subida desde la esclusa. Lo más importante es matar al Lord Regente. Se ha construido un refugio en lo alto de la torre. Lo llama Sala de Seguridad. Para mí, que está loco. Otro punto de interés para hacer la visita completa a Corvo. Aquí está el centro de control desde donde se retransmiten los anuncios. ¿Podrías pasarte por allí? ¿Listo? Cuando nos volvamos a ver, el Lord Regente habrá muerto. Y si no, habrá sido un honor servir contigo. ¡Sala de Seguridad! ¡Sala de Seguridad! ¡Sala de Seguridad! Atención, personal. Que las nuevas incorporaciones se presenten ante el oficial de servicio. ¡Sala de Seguridad! ¡Suscríbete! 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 Has venido a matar al regente, ¿no? Perdóname la vida y te ayudaré a vencerlo. Realiza grabaciones en audiógrafo. Secretas. Podrían destruirlo si otros las oyeran. Si la reproduzco en este amplificador, sus confesiones se retransmitirían por toda la ciudad. Sería su ruina. Si me explico, vais a poder ver que todo esto no es culpa mía. Se suponía que mi plan de erradicación de la pobreza traería prosperidad a la ciudad. Nos libraría de esa escoria que malgasta sus días entre la inmundicia y el alcohol. Sin hogar, ni más ocupación que mendigar por el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar a los demás. Era un plan sencillo. Traer ratas portadoras de peste desde Pandicia y dejar que se ocuparan de los pobres por nosotros. El plan funcionó a la perfección. Al principio. Pero es como si las ratas pretendieran hundirme. Se escondían de los derratizadores y se reproducían a millares. Poco después todos se enfermaban, ya fueran pobres o ricos. Y la gente empezó a hacer preguntas. La emperatriz me encargó que investigara si una potencia extranjera había importado las ratas. Sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz, así que no me quedó más remedio que librarme de ella y hacerme yo con el poder. Tenía que morir, ¿no lo veis? Ella tenía que morir. Orquestar la muerte de una emperatriz no es tarea fácil. Pero me dio la oportunidad de combatir la peste con verdadera autoridad. ¡Cuarentenas! ¡Deportación de los enfermos! Pero siempre hay alguna mujer estúpida buscando a su maldito bebé. O algún obrero quejumbroso buscando a su mujer desaparecida. ¡Y se salta en la cuarentena! ¿Pero veis como mi plan debería haber funcionado? ¡Habría funcionado! Si todos hubieran seguido las órdenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has acabado? ¿Listo para volver a Haumpitz? Gracias a ti, Corvo. Bueno, en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!